Andrea Legarreta negó ser portadora del coronavirus por su reciente viaje a China. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. La actriz y conductora Andrea Legarreta dice que está ya harta, porque todo el mundo la señala, por ser portadora del coronavirus, a pesar de que ella lo ha negado rotundamente. Pero su reciente viaje a China, en diciembre de 2019, pone a todos a pensar bastante. A finales del año pasado e inicios de este año, Andrea Legarreta se encontraba en China para dar inicio a las festividades de Año Nuevo. A pesar de que el viaje lo realizó hace ya más de un mes, Andrea Legarreta menciona que todavía muchas personas la señalan de que probablemente ella está enferma, a pesar de que ella ya se ha realizado los estudios correspondientes y todos salieron negativos. La periodista Ana María Alvarado menciona que a Andrea Legarreta cuando va por la calle, varias personas la señalan y le dicen que mejor no se acercan, porque ella puede ser portadora de este famoso virus. En una entrevista, Alvarado mencionó que en cuanto llegaron, se hicieron las pruebas correspondientes y resultaron negativas. Además de que cuando Andrea llegó, empezaba lo del coronavirus, o sea que es casi imposible y las fechas como que no hacen match. De igual manera, Andrea Legarreta explicó que el doctor le dijo cómo cuidarse y que si después de unos cuantos días ella empezaba a sentirse mal y a tener algunos síntomas, ahí las cosas cambiarían, pero ya pasó un buen tiempo y no le pasó nada, ni a ella, ni a Eric Rubin, ni a sus hijas. Los cuatro integrantes de la familia viajaron a China en diciembre del 2019 para festejar los 15 años de su hija mayor, Mia. El 26 de diciembre, la conductora del programa Hoy compartió la primera fotografía de su extremadamente padre viaje. Ellos estuvieron en Shanghái, en la ciudad prohibida, y obviamente también visitaron la muralla china, la cual es una de las principales atracciones del lugar. El coronavirus inició en un mercado de animales y mariscos en Wuhan, y de acuerdo con medios oficiales, los casos fuera de este mercado fueron porque turistas habían visitado ese mercado, y después se salieron, esparciendo el virus por diferentes lugares. Aunque la familia de Andrea Legarreta no viajó a este mercado precisamente, el simple hecho de haber dicho, viaje a China, empezó todos los rumores, y todo el mundo le empezó a señalar de que ella era una de las principales portadoras del virus. Y no sé ustedes, pero al menos yo, sí tomaría mis precauciones con Andrea Legarreta. Esto fue Famosos Virales. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de la conductora Andrea Legarreta? No olvides también darle me gusta a nuestra página en Facebook. Además, comparte este video. Nos vemos muy pronto. Adiós.